Hola que tal de nuevo amigos de Andro6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con mi Xiaomi Redmi Note 4G el cual hoy lo voy a actualizar a una versión de CyanogenMod CM12, o sea Android 5.0.2 es una ROM que está muy valorada por todos los foros de desarrollo, es una ROM que he encontrado en XDAD Developers y la cual el único fallo que tiene de momento es que la cámara no funciona, pero en cuanto a fluidez, consumo de batería tiene muy pero que muy buenas críticas, así que os voy a enseñar el proceso de instalación de la misma lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a ES Field Explorer y os voy a enseñar como tengo el archivo descargado yo me lo he colocado en la memoria externa del terminal, en una carpeta que se llama CM12 como veis aquí tengo instalada perfectamente CM12, ahora lo único que faltaría serían las gaps o sea las aplicaciones nativas de Google en versión KitKat, que eso de momento todavía no me lo he descargado bien, nos vamos para atrás y lo único que vamos a necesitar es abrir el terminal o sea reiniciar el terminal en modo recovery, yo tengo el TWRP recovery la mejor manera de acceder al recovery, pues o con la combinación de botones o simplemente yendo a Outdatter esperamos que busque si hay actualizaciones, yo estoy rodando la versión de MIUI 6.4.1 que va fenomenal por cierto, y bueno, damos aquí a los puntitos y le decimos que nos reinicie en el recovery le damos a reiniciar ahora y esperamos a que se reinicie una vez el recovery se nos presente en pantalla, vamos a hacer los whippers necesarios y vamos a instalar esta CM12 en principio yo la voy a instalar sin gaps, ya que no me las he descargado después me las descargaré y las instalaré, pero en principio la voy a descargar sin gaps para ver que tal funciona, y después os explicaré aunque yo no instale las gaps la manera de instalar las gaps, ya se está reiniciando el terminal y ahora vamos a esperar que entre el recovery y simplemente para instalar la ROM vamos a irnos a la opción WIP en primera estancia y le vamos a dar a Avance WIP como veis aquí, y de todas las opciones que salen vamos a darle a Dalvik Cache Sistema, Data y Cache las demás no las vamos a tildar porque no es necesario ni Internal Storage ni SDS que sería la tarjeta externa de memoria que es donde yo en principio tengo la ROM deslizamos la barrita y esperamos este proceso de WIPear todo el terminal aquí en el Xiaomi Redmi Note 4G tarda un poquito por ejemplo en el LG G2 tarda muy poco, en apenas 30 segundos ha hecho todos los WIPs que he marcado pero en este terminal puede tardar un par de minutitos aproximadamente vamos a esperar que acabe el WIP y como veréis es tan sencillo como después dirigirnos a la opción Install y seleccionar la ROM si quisiéramos instalar las GAPs una vez instalada la ROM volvíamos a la opción Install seleccionaríamos el archivo de las GAPs el archivo ZIP para instalar las GAPs y ya por último reiniciaríamos el terminal vamos a esperar que acabe el proceso de WIPeo de todo el terminal excepto de memoria interna y memoria externa ya que si no borraríamos el archivo necesario para la actualización se ha bloqueado la pantalla vamos a desbloquearla para que veáis como resulta el proceso quizás salga una línea roja que siempre suele salir debido a la memoria externa me parece que es pero bueno, no es ningún error ni nada por el estilo siempre en este terminal cuando he ido a flashear una ROM sea la que sea sea una MIUI o sea una CM siempre me ha salido un error en la línea roja después en otro vídeo cuando quiera volver a MIUI os voy a enseñar como volver a MIUI desde una ROM CM ya que tiene su asuntillo no es como en otros terminales aquí para que el proceso salga bien hay que desmontar todas las particiones del sistema hay que entrar primero habría que entrar primero a la opción mount y desde allí desmontar sistema data, cachet, etcétera, etcétera para que podamos hacer bien la instalación por lo menos a mí en mi terminal cada vez que he tenido que volver de CM12 a MIUI lo he tenido que hacer de esta manera veis como os digo ya está terminando el proceso y como veis ya ha aparecido la línea roja que yo os auguraba que saldría pero no es ningún error que merezca la pena resaltar ya que no influye en nada vamos a darle atrás otra vez y nos vamos a la opción install y desde aquí le vamos a mirar la memoria que tenemos y vamos a seleccionar yo la tengo la ROM en la memoria SDX le damos a ok y ahora vamos a buscar la carpeta CM12 que es donde yo tengo metida la ROM la seleccionamos y suipeamos como veis ya ha empezado el proceso de instalación y ahora simplemente hay que esperar a que el proceso termine está flasheando la ROM está detectando los archivos de sistema para que la instalación de la ROM sea efectiva como veis nos ha dado el pass o sea el done que ya está todo correcto y ahora simplemente tendríamos que irnos a la opción reboot system now en este momento antes de darle reboot system now si tuvierais las gaps ya que yo no me las he descargado porque quiero probar como rueda CM12 sin estar atado a la experiencia de Google o sea las aplicaciones y los servicios de Google quiero probarlo si me puedo apañar si los servicios de Google que tal experiencia de usuario me da bueno si vosotros queréis instalar las apps de Google el Play Store Gmail etc etc tendríais que en este momento iros otra vez a home install y seleccionar la ruta donde tengáis las gaps para de la misma manera sin hacer ningún muy bien ni nada instalarla y cuando ya se instalara tendríais que ir a lo que voy a hacer ahora yo reboot system now ahora simplemente hay que esperar a que el sistema se reinicie este primer reinicio puede tardar un poquito más de la cuenta aunque tampoco creo que se demore demasiado normalmente el Xiaomi Redmi Note 4G cuando ya tiene su sistema operativo instalado ya sea Mui ya sea CM que son las dos ROMs que yo he probado aquí he estado un tiempo con CM11 se reinicia muy rápido en apenas 30-40 segundos tenemos el terminal reiniciado en este caso como acabamos de instalar todo el sistema operativo de nuevo seguramente tarde un poquito más en reiniciar pero tampoco creo que sea demasiado bien ya vemos el logo de entrada como ha cambiado y ahora tenemos el nuevo logo de Android de Android Lollipop este sería el nuevo logo de Cyanogen Mod 12 vamos a esperar a que se acabe de iniciar y lógicamente cuando se inicie al no tener las aplicaciones nativas de Google ya vemos el logo de Android el nuevo logo de Android al no tener las aplicaciones nativas de Google como veis sale en chino ahora lo primero que vamos a hacer es cuando se reinicie el sistema será cambiar el idioma al idioma castellano al idioma español lo dicho como no tengo las aplicaciones de Google no las he instalado lógicamente no me tendría que salir el configurador del sistema o sea el autoconfigurador la pantalla está de bienvenida a Android donde seleccionamos nuestra cuenta de Gmail etc vamos a esperar a que acabe el proceso va por la aplicación 57 de 81 y la verdad es que va bastante rápido vamos a ver que tal se defiende este Redmi Note 4G y todas estas críticas tan buenas tan positivas que corren por todos los foros especializados acerca de esta ROM una primera ROM CM12 que es totalmente funcional excepto la cámara ya se está iniciando y como veis sale el autoconfigurador digamos pero de CyanogenMod para que colocáramos nuestra cuenta de Cyanogen exactamente no sé ah sí bueno ya podemos seleccionar aquí el idioma vamos a buscar el español 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 España y ahora le damos a este botón y ya se nos ha cambiado el idioma ahora tendríamos que configurar nuestra red wifi vamos a darle a seleccionar la red y voy a poner la contraseña si me deja porque no se ve el teclado a ver si puedo darle al teclado bueno ya lo configuraremos después vamos a darle ah vale ahora vamos a configurar la contraseña ya tengo la contraseña y ahora vamos a darle a conectar y esperamos a que se establezca la conexión estableciendo conexión y conexión establecida le vamos a dar a siguiente y como veis lo único que me pide es crear una cuenta o sea configurar mi cuenta de cianogen le vamos a dar a omitir le damos a siguiente fecha y hora vamos a cambiarlo vamos a poner la zona correcta a ver si la encuentro esta y ya se nos ha puesto la hora de manera correcta y ya podemos iniciar cm12 en el xiaomi redmi note ahora lo primero que haríamos sería instalar titanion backup y hacer una recuperación de todas nuestras aplicaciones como veis estamos en la versión de android vamos a irnos abajo el terminar va la más de fluido y como veis tenemos la versión de cianogen mod 12 para el redmi note hm note 1 ltv presión de android 5.02 como podéis observar aquí y bueno en otro tutorial ya os explicaré mis primeras impresiones acerca de esta ron que lo único que le falla vamos a irnos vamos a ver la multitarea que lo único que le falla en principio es la cámara cuando queramos ejecutar la cámara veis que se ha detenido la aplicación cámara es el único bug de importancia o de relevancia que podemos destacar de esta ron bien como veis es muy sencillo instalar cm12 en el xiaomi redmi note 4g si seguís estas instrucciones recordad que esta ron solo es válida para el modelo qualcomm es el modelo 4g versión lte de xiaomi redmi note vale esta no es válida ni bajo ningún concepto tenéis que instalarla ni probar a instalarla en el modelo mtk el modelo 3g bien espero les haya gustado el vídeo y cualquier duda o comentario ya sabéis a través de los propios comentarios del blog android 6 en el hilo del 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 post o simplemente en los comentarios del vídeo de youtube ya sabéis si os ha gustado el vídeo por favor un like para que sigamos subiendo vídeos y tutoriales tan fantásticos que os enseña a instalar vuestras propias roms y a hacer muchas cosas con vuestros dispositivos android oído oído